Ahí estamos con los saluditos. Nombre y apellido, señor. Alejo Castillo. Alejo, ¿a quién dejamos el saludito? A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Bueno, muchas gracias por acá. ¿Otro más? ¿Usted, señor? ¿Nombre y apellido? ¿No? ¿Por acá? Diga nombre y apellido. Matías Vitoco. Matías, ¿a quién dejamos el saludito? A mis compañeros de la escuela y mi familia. Muchas gracias por acá, señor. ¿Usted? Yo sí. Benjamín Bazán. ¿A quién dejamos el saludito, Benjamín? A mi mamá, a mi papá y a mi hermana y a Panorama. Panorama Deporteo. Muy bien. ¿Por acá, señor? ¿Nombre y apellido? Isaías Hernández. ¿A Isaías? ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia y a cosas. Y a Panorama. Muy bien. ¿Por acá, señor? ¿Nombre y apellido? Valentín Giponi. Valentín. ¿A quién dejamos el saludito? A mi papá y a mi mamá y a todos mis compañeros. Muchas gracias por acá, señor. A tu hermano. ¿A quién dejamos el saludito? A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Muchas, muchas gracias, señor. Ahora no. Sí, Alejo Castillo. Les saludo. Les mando saludos a todos mis familiares y a todos mis amigos. Bueno, muchas gracias. Señor, ¿usted? Soy Joaquín Gentil y les mando saludos a mi papá y a mi mamá que está en tránsito y a todos mis compañeros.